Muy buenas a todos, mi vídeo de hoy va focalizado totalmente a las mujeres y es que voy a hablaros de una etapa en la que todas antes o después vamos a estar. Esta es la menopausia. La menopausia suele darse en torno a los 50 años, pero hay ahí un rango muy amplio de años en los que nos puede dar. Se caracteriza sobre todo por el cese de la función ovárica, por lo que además vamos a perder nuestras hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona. Este cambio de etapa a no todas las mujeres le sienta igual, pero sí que es cierto que hay unos síntomas que se repiten a menudo en todas las mujeres, como son los sofocos, que es este calor interno que entra, que va acompañado de una sudoración. Además también se caracteriza por la pérdida de la densidad ósea y por la sequedad de mucosas. Es muy común la sequedad tanto vaginal como oral y además la sequedad ocular. Por otro lado hay cambios de humor, hay irritabilidad, hay estrés y también puede ir acompañado todo esto, toda esta irritabilidad por no haber descansado bien, ya que es muy común que sea difícil conciliar el sueño y que además este sueño sea reparador. Por todo ello hoy os vengo a enseñar dos complementos alimenticios diferentes para ayudar a paliar estos síntomas que acompañan a la menopausia. Voy a empezar por Aquilea Menopausia Plus. Este lleva en su composición isoflavonas de soja. Seguro que a muchas de vosotras os suena la soja y es que se descubrió que como la soja es una legumbre muy común en países orientales, las mujeres tenían muchísimo menos sofocos que las mujeres de países occidentales. Por lo tanto de ahí que se incluya como complemento alimenticio. Además también lleva vitamina D para el mantenimiento de los huesos y oligoelementos como el magnesio o el manganeso para evitar el estrés oxidativo de la célula. Es cierto que hay muchas personas que no pueden tomar soja para paliar los síntomas, así que os voy a enseñar otra opción que va a ser IMEA día y noche. IMEA día y noche está compuesta por extractos vegetales, perdón. Se va a caracterizar por llevar salvia y rodiola. En el interior encontraréis un blister con cápsulas de diferentes colores. Se va a tomar la amarilla de día junto con un gran vaso de agua durante el desayuno y una morada que se va a tomar justo antes de ir a dormir. La salvia y la rodiola van a calmar el estrés y la irritabilidad. Además la cápsula de noche además de la salvia también va a llevar valeriana para ayudar a conciliar el sueño y además vitaminas del grupo B para que este sueño sea reparador. Como veis existen muchas opciones para ayudar con los síntomas de la menopausia. Si tienes alguna duda acerca de cuál es el que mejor viene a tu necesidad escríbenos que como siempre os contestamos encantada. Que paséis un buen día.